Ciegos de ansiedad El mito era realidad Todos los días, bramidos se oía Por cada rincón, eterno callejón Todas las horas, rompiendo las olas Hasta poder volver a ver el sol La puma y la marea, lo están esperando Del fondo de la tierra, el toro está gritando Quiere salir corriendo, defender a su pueblo Viene a vingar los muertos, viene a sembrar respeto Dentro, bien adentro está el reproche La cueva lo alberga en soledad No existe ningún alma que lo calme Sediento extremo de su libertad Todos los días, bramidos se oía Por cada rincón, la cueva su prisión La puma y la marea, lo están esperando Del fondo de la tierra, el toro está gritando Quiere salir corriendo, defender a su pueblo Viene a vingar los muertos, viene a sembrar respeto Veo el río cruzar entre los cerros Buscando rumbo, cortando pueblos Lo siento, lo huelo, lo escucho Guardo en frascos tu recuerdo Como cuando el cielo y el viento me dormían Para luego despertar y ver la cueva Entre mis sueños y mi almohada La puma y la marea, lo están esperando Del fondo de la tierra, el toro está gritando Quiere salir corriendo, defender a su pueblo Viene a vingar los muertos, viene a sembrar respeto La puma y la marea, la puma y la marea, lo están esperando Del fondo de la tierra, el toro está gritando Quiere salir corriendo, defender a su pueblo Viene a vingar los muertos, viene a sembrar respeto 5-7-0-3-4-4-2-5-0-5-0-6-5-0-5-0-5-0-6-0-7-0-5-0-6-0-4-0-5.3-0-7-0-5-0-6-0-5-0-4.0-5-0.5-0-5-0-6-0-6-0.5-0-7-0.6-0.6-0 Gracias.